En la Eucaristía de hoy, la consagración a San José, para que todos estemos en esa perspectiva de pedirle a este santo que sea nuestro protector, que por su intermedio, hoy la iglesia está orando para que por su intermedio el Señor nos quite esta pandemia, con el poder de San José, que cuida a su hijo, también nos cuidará a nosotros. Pues yo quiero saludar a todos los que nos están sintonizando ahorita por el Skype, el Facebook y el YouTube. Terminamos un proceso de 30 días de preparación diaria para entregarle nuestras vidas a San José en estos momentos difíciles. Muchas gracias Padre por acogernos en su oratorio y por compartir en vivo y en directo la Eucaristía con todos, para que las personas que no puedan comunicar físicamente después de la comunión espiritual se unan también al acto de consagración a San José. Muchas gracias Padre. Bueno, bienvenidos todos queridos hermanos, el Señor es para todos, en su corazón todos tenemos cabida, así que qué alegría poder compartir con todos ustedes queridos hermanos, este es el más momento de honrar a San José y de alegría a su esponera Señor con lo más bello que nos ha dejado la Sagrada Eucaristía. Entonces vamos a iniciar con nuestro canto de entrada. Comunidad reunida en el nombre del Señor Comunidad paterna es que te da el memorial Comunidad sedienta de justicia y de verdad Comunidad que encuentra aquí el sentido de soltar En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo. El Dios es un Dios de amor y de infinita misericordia. Pronto al perdón, con esa confianza, con humildad supliquemosle el perdón de todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Omnipotente, que encomendaste las primicias de los misterios de la salvación a la fiel custodia de San José, te pedimos que concedas a tu iglesia por su intercesión, que los conserve y los lleve a plenitud. Por su intercesión, te pedimos que tu siervo, nuestro hermano Santiago Barrios, sus demás familiares, disfruten las alegrías del reino celestial. Por la intención de este santo, a quien diste como protector de tu hijo en la tierra. Te lo pedimos todo esto, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que en contigo y el Espíritu Santo, en la unidad de un solo Dios, viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, disponemos con mucha fe a escuchar la palabra del Señor, que en alguna forma nos muestra la figura de José. El segundo libro de San Muerto, en aquellos días, recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y linea el siervo David. Esto dice el Señor. Cuando tus días se han cumplido y te acuestes por tus padres, afirmaré después de ti la residencia que saldrá de tus extrañas. Y consolidaré sus reales. Él construirá la casa, una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él, mi padre, y él será para mí, hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre. En mi presencia, tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al tanto respondemos, su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Anunciaré tu fidelidad a todas las corazones. Porque vi, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has apensado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sería una alianza conmigo, y yo, curando a Dios, concierto. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará. Yo eres mi Dios, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo. De la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así la promesa está asegurada para toda la descendencia. No solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura, te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con Dios, que da vida a los muertos y llama a la existencia, lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó, contrató la esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que ya se le había dicho. Así será su descendencia. Por lo cual, le valió la justificación. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichosos los que viven en tu casa, Señor, alabándote siempre. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Jesús. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José. Y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor, que le dijo, José, hijo de David, no tengas de paro en levarte a María, tu mujer, porque la criatura que era en ella, viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muchas cosas tendríamos que decir acerca de San José. El Papa, Francisco, en la psiquiatra que sacó con motivo de este día, con el cual quiere que iniciemos el año de la familia, consagrado exactamente a San José, describe siete virtudes de él. Veremos la manera de cómo podemos hablar de ellas en estos días. Hoy quisiera destacar tres cosas acerca de San José. La primera, el silencio. Son muy pocos los pasajes, prácticamente sólo en Mateo y en Lucas, que nos hablan de San José. San José, y una cosa muy importante es que San José no dice una sola palabra. Por eso podemos decir que San José es el hombre del silencio. y esta virtud del silencio es sumamente importante y es algo que nos falta hoy. El mundo de hoy tiene mucho ruido, mucho bullicio, mucho desorden. Es más, nos han hecho perder el sentido de nosotros mismos al obligarnos a llevar el rostro tapado, la boca que nos obliga a guardar silencio. San José no lo hizo por obligación, ni lo hizo por ninguna pandemia, ni por ninguna orden. Era su estilo de vida, el silencio. Y qué importante que Él nos regalara esa virtud del silencio. Cuánto bien nos haría a todos, a cada uno y a toda la sociedad, a la misma iglesia. El silencio. Claro que hay muchos estilos de silencio, pero el silencio realmente es santificador. Es el silencio, el encuentro consigo mismo, que nos permite vivir a cabalidad, como hemos venido existiendo en estos días, nuestras tres relaciones. La relación con Dios, a través de la oración, necesita algo íntimo, profundo, personal con el Señor, que no prácticamente no necesita palabras. Recuerden las parejitas que están escuchándome cuando eran novios. Muchas veces no se decía nada, ¿verdad? Pero la sola mirada, lo decía absolutamente todo. Es la importancia del silencio. Y cuánto, repito, lo necesitamos para nosotros mismos, y para nuestra relación con los demás. Entonces, eso es lo primero que nos enseña San José. Esa virtud del silencio. Como consecuencia de esa virtud del silencio, entonces, otra actitud importante para nuestra vida, la prudencia. Ante el hecho de su esposa, José tenía todo el derecho, la ley lo amparaba, de denunciarla, de acusarla, y María al riesgo de morir apedreada. Pero José, que era justo, que sabía guardar silencio, y en su silencio interior, miraba todas las cosas, y lograba entenderlas, recibe ese mensaje del Señor, y guarda silencio. Y con profundo cariño, con profundo amor, con profunda ternura, con un esposo verdadero, y un padre amantísimo, acoge a tu esposa, y acoge al niñito, sin ningún reproche, sin ningún reclamo. Esa es la prudencia, queridos hermanos. Y no podemos ser prudentes, si no sabemos guardar silencio. Si no sabemos entrar en contacto, con nosotros mismos. Que, repito, lamentablemente, por el mundo hoy, lo hemos perdido. Hemos estado haciendo cosas, por aquí, por allá, va y que venga, no sé qué. Y perdemos la noción, de nosotros mismos. Y perdemos la noción del otro. Y perdemos la noción de Dios. Y obramos, obramos a la lejera, sin ninguna prudencia. A veces, hasta sin ningún recato. Silencio y prudencia van de la mano. No sean el uno, sin el otro. Y lo tercero que podemos destacar en San José, es exactamente, su efectividad. no dice nada. Pero actúa, obra, acoge a su esposa, acoge al niño, los cuida, huye con ellos, les construye su hogar en Nazaret, hirve totalmente consagrado a ellos, cuidando los dos tesoros más lindos que han venido al mundo, que son su hijo, el mismo hijo de Dios, y a la reina de todas las reinas, la madre del universo, la madre de su hijo Dios. Y por eso es conocido como el hombre que trabaja, el cartintero. Pidámosle entonces, queridos hermanos, a San José, que nos ayude a vivir esas tres actitudes suyas, el silencio, la prudencia, y la efectividad. Todo ello, ¿para qué? Para darle gloria a Dios, para darle vida a Jesús en nuestra vida personal, en nuestra vida de familia. Hoy, lo ha querido así el Santo Padre, al recordar los 150 años en que el Papa San Pío Don declaró a San José patrono de la iglesia. Entonces, para conmemorar ese hecho, nos invita a iniciar hoy, en honor de San José, y en su compañía, el año de la familia, que culminará, en el 2022, con esa reunión ya, tan solemne, de la reunión de las familias, que tendrá lugar el otro año. Vivamos este año entonces, bajo la protección de San José, que cada hogar, católico, que cada hogar cristiano, que cada hogar, que en estos momentos, está oyéndome, bueno, sería como mucho atrevimiento de parte mía, decir que está oyendo a la señora, a través de mí, pero de pronto así les queridos hermanos, así lo quiso él. Pero que este año entonces, sea para todos, un año de una viviencia de familia, que cada familia, cada hogar presente acá, y ojalá cada familia de nuestra patria, de nuestra iglesia, sea de un vivo reflejo, de las dos familias, que son, el modelo, de toda familia humana, la primera de todas, la familia, trinitaria, padre, hijo, y espíritu santo, que al crearnos a su imagen, nos hizo familia. Por eso dice, creó Dios al hombre, al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y lo creó varón y mujer, y los bendijo diciendo, crece de multiplicados el hijo. Cada esposo representa al padre de Dios, cada esposa representa al Espíritu Santo, y cada hijo queremos representar al hijo de Dios, la familia trinitaria. Dije alguna vez, un poco en broma, pero es en serio, hasta donde tengo noticia, esta familia trinitaria, jamás pelea entre ellos, jamás hay una discusión, un grito, un dar la espalda, el uno al otro, jamás, no tengo ninguna noticia de esa, tíndole, tampoco acercar a la, de la familia de Nazaret, Jesús, María, y José. Esos son las dos familias modelos, la familia trinitaria, la familia de Nazaret, y pienso que eso es lo que quiere el Papa, que Dios, es espíritu de familia, de armonía, de unidad, de comunión, de paz, de alegría, que también un Dios triste, ay, que tristeza, verdad, con qué, si el Dios fuera un Dios triste, con qué ánimo podemos vivir nosotros, queridos hermanos, Dios es la alegría, y sabe por qué la alegría, porque es la unidad, la armonía, absoluta, y así vivió la familia de Nazaret, bueno, no los canso más, repito, cuidamos a este santo, que por su intercesión, la iglesia, sea esa familia, humana, que honra a su Dios, dentro de esas tres actitudes, del silencio, de la prudencia, y de la efectualidad, y repito, veremos cómo durante estos días, iremos tratando esas siete virtudes, que el Papa señala de San José, para que él siga siendo nuestra fuerza, nuestro modelo, y también interceda por nosotros, para que así como hoy lo proclamamos, en la tierra, un día con el cantos, podamos participar de su gloria, en la patria celestial, que así sea para todos, así sea, y como compromiso de fe, de seguir la dueña de Jesús, y de San José, de la familia Trinitaria, afirmemos una vez más, las verdades de nuestra fe, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció con el poder de Ponce o Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, desistió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso, desde allí, ha de venir a juzgar, a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna, amén. Inmoquemos a Dios, que confió a San José, la custodia de su Hijo, y pidámosle que por su intercesión, escuche lo que con fe queremos pedir, nos unimos a la oración diciendo, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia del Nuevo Milenio Cristiano, sea como San José, fiel custodia, de los misterios del Verbo de Dios, y para que se vea enriquecida, con la constante intercesión, del Esposo de la Virgen María, óremos. Te rogamos, óyenos. Para que San José, que fue un trabajador fiel, y que un Padre ejemplar, consiga de Dios, que a nadie parte de trabajo, e interceda por los que deben mantener, y educar, una familia, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que mirando a San José, que supo contemplar al Hijo de Dios, muchos jóvenes, siguen su mirada en Jesucristo, que los ama, y los sigan con generosidad, y damos especialmente, por los seminaristas, y por los que los acompañan, en su formación, oremos. Te rogamos, óyenos. Para quienes hoy celebran su onomástico, al ejemplo de su santo, vivan con sencillez de corazón, y con deseo de los bienes eternos, sean fieles custodios de la fe, que han recibido, y gocen un día, de la felicidad eterna de Dios, oremos. Te rogamos, óyenos. Oremos también por todos nuestros enfermos, especialmente los que padecen esta pandemia, para que por interacción de San José, que supo cuidar a su Hijo, y librarlo de todo peligro y de todo mal, también interesará porque ellos tengan, la salud, y nosotros la alegría, de verlos recuperados. Te rogamos, óyenos. Por la misma interacción de San José, cuidamos al Padre Celestial, que a nuestros difuntos, especialmente nuestro querido hermano, Santiago Barrios, y demás familiares, y amigos difuntos, la abuelita de los barrios, también puedan disfrutar, con San José, las alegrías del Reino Celestial. Y Marcela, 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 doña Marcela, te rogamos, óyenos. Ayúdanos, señor, y ya que el nombre de San José, fiel custodio de tu verbo encarnado, te hemos suplicado, no permitas, que nunca nos apartemos de ti, antes bien, danos tu luz y tu verdad, para permanecer atentos a tu voz, y dos seres a tu servicio, que lo pedimos por el mismo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Música La tierra nos ha entregado sus frutos benditos, la vida nos ha permitido hacer posible estos dones. Vive y pan lo que ofrecemos, vive y paso nuestros dones, vivimos para nuestra iglesia, un trabajo y nuestro amor. Con fuerza hemos trabajado, sembramos toda tierra, con gusto y que presentamos estos frutos de peño. Vive y pan lo que ofrecemos, vive y paso nuestros dones, vivimos para nuestra entrega, un trabajo y nuestro amor. Traemos hoy nuestra vida hasta la desnudeza, consagra con tu espíritu que florezca en tu grandeza. Oremos hermanos para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor nos quede en tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te suplicamos Señor, que ejemplo de San José, quien se consagró al servicio de tu unigénito, nacido de la Virgen María, también nosotros podamos con un corazón puro prestar nuestro servicio al bien de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén, el Señor esté con vosotros, y con tu espíritu. Levantemos el corazón. ¿Por qué lo tenemos? Lo tenemos levantado, Señor. Que vos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo en presentar. Te contemplamos extasiados, Padre, y poniendo cierto énfasis en las palabras, iniciamos esta plegaria de bendición. Padre, sentido deseo de bendecirte por tantos hombres que viven como piensan y como creen. Nuestra vida según la fe, es la liturgia que te agrada, el sacrificio que aceptas, el canto que escuchas sin cansarte. Resuena en la historia el eco de una voz, que llama a realizar nuestro destino, que inquieta y desperta las energías dormidas. Reconocemos tu palabra, que habita la raíz del universo, y que es para nosotros vocación, proyecto, invitación, futuro y esperanza. Ella es la promesa que nos has hecho, y en la que creemos al tiro de ella, vamos cantando e intentando llegar a vivir como hombres, al estilo de San José, y a fundar una ciudad de hermanos, como fundó y hizo él la familia de Nazaret. Acatando este rumor, que nos llega del fondo de todo, te aclamamos, convivas, continuos, y te gritamos, bravo, cantando. El proyecto de tu furuesa padre, que asumió al justo José, ha brillado sobre todo en su hijo adoptivo, Jesús de Nazaret. Su vida ha potenciado el rumor, es una invitación innecleable. Confió ciegamente en tu promesa, y cual nuevo Abraham, se mantuvo fiel hasta el absurdo y la muerte. Proclamamos que la promesa lo salvó, que no se equivocó, que llegó a la meta que esperaba. Nosotros estamos reunidos, para compartir esta misma esperanza, y celebrarla, porque lo que vivimos en comunión, ya tenemos las primicias de la promesa. Con este espíritu, se reunió Jesús, con sus amigos, en la víspera de morir, y les anunció su fidelidad, a ti, y su esperanza, mientras cenaban. Queremos repetir su gesto, y para ello, invocamos la presencia del Espíritu Santo. Para que, por su acción, estos dones del pan y del vino, sean para nosotros, el cuerpo, y la sangre de Jesús, quien tomó el pan. Te bendijo, te doy gracias, y lo repartió a los suyos, diciéndoles, tomad, y comed, potos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado, por vosotros. Señor mío y Dios mío. Luego, de terminar la cena, tomó también el cáliz con vino, de nuevo te dio gracias, y se lo ofreció, mientras le decía, Tomad, y beber, potos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada, por vosotros, y por muchos, para el perdón de los pecados. Pase de esto, en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. He aquí el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y tu resurrección, nos ha salvado, Señor. Sabemos, Padre, que la celebración del memorial de Jesús, no consiste en repetir palabras, ni en confeccionar ritos. De poco nos servirían esos gestos, si no fueran expresión de la fidelidad a la promesa. Por eso, Padre, queremos comprometernos a seguir la suella de San José, el hombre íntegro y justo, que no dudó de tu palabra, y al aceptar la visión que le comentabas, junto con María, facilitar la obra de la redención. Por intercesión de San José, te pedimos, Padre, que todos los varones, hoy en su día, sepan asumir su vocación de ser persona de bien, honestos trabajadores, fieles y tiernos esposos, padres responsables y ejemplares, para la construcción de una sociedad creyente y saludable. Y nuestros pastores, Padre bueno, el Papa Francisco, nuestro obispo Luis José, y todos los que les colaboran en el pastoreo de tu iglesia, a ejemplo de San José, la conduzcan con el amor, ternura y dedicación con las que él llevó el hogar de Nazaret. Que también por su intercesión, nuestros difuntos, especialmente pedidos hoy por nuestro hermano Santiago y nuestros demás familiares, gocen las alegrías del banquete de tu reino. Nuestra admiración, por tu grandeza, reflejada en los justos, sea la gratitud y alabanza, que en Cristo, por el que en él, en la unidad del Espíritu Santo, te tributemos, por los siglos de los siglos. Amén. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los malos, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Envíanos como a San José, el reino del Espíritu Santo, para que podamos vivir, entre otras, esas tres cualidades suyas, el silencio, la prudencia y la efectividad. Y así seamos constructores de tu reino, el santo Espíritu Padre, venga también sobre todos nuestros enfermos, para que el que todo lo renueva, lo transforma, sea en la salida de su alma, de su mente, de su cuerpo, de su corazón. Que devuelva la salud plena, y a ser establecidos, se unan a la alabanza de tu iglesia, y todos caminemos firmes en la esperanza de la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con vosotros, daos fraternalmente el saludo de la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por la voluntad del Padre, con la cooperación del Espíritu Santo, por tu muerte diste la vida al mundo, díganos, por ese sacramento de tu cuerpo y de tu sangre, de todas nuestras iniquidades, y de todos los males, haz que siempre estemos unidos a tus mandamientos, y que jamás nos separemos de ti. He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los que participaron de esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Muy bien, siervo, bueno y fiel, entra a compartir el gozo de tu Señor. Momento, queridos hermanos, de nuestra comunión espiritual. Momento, queridos hermanos, de nuestra Debbie, con todos los hombres. Toma y me re, esta es mi sangre, esta buena nueva que nos dio el Señor La nueva que nos dio el Señor Le vamos a cesar ahora nuestra consagración a San José Acto de consagración a San José Oh glorioso San José, dignísimo Esposo de la Madre de Dios Padre adoptivo del Verbo Encarnado Protector fiel de las almas que recurren a ti Oh incomparable San José, digno entre todos los santos de ser venerado Amado, invocado por la excelencia de las virtudes La eminencia de tu gloria y el poder de tu intercesión Yo, indigno de ser tu siervo Pero atraído por tu bondad Vengo a consagrarme enteramente y para siempre a ti En presencia de Jesús tu hijo, de María tu esposa y mi tierna madre Y de toda la corte celestial me consagro a ti Oh bondadoso San José, te elijo como mi guía Para que ejemplo tuyo me haga vivir una vida interior profunda Que es la vida propia de un verdadero cristiano Me consagro a ti Y te tomo como modelo en el cumplimiento de todos mis deberes Quiero cumplirlos como tú Con humildad y dulzura Yo te amo, amable San José Por mi consejero, yo te tomo, amable San José Por mi consejero, mi confidente y protector De todos mis trabajos y penas Que la soportaré como tú, con paciencia y resignación En todo seré feliz bajo tu amparo Y para merecerlo, te consagro mi alma Mi corazón, mi cuerpo y sus sentidos Mis acciones y todos mis gozos y alegrías En tus manos pongo mis sufrimientos y trabajos Todos los momentos de mi vida Y sobre todo, aquel del cual depende mi eternidad Recíbeme como tu siervo, oh santo patriarca Acéptame por esclavo tuyo Ejerce en mí toda tu autoridad Sea la fuerza que sostenga mi flaqueza El consuelo que calme todas mis aflicciones Sea mi esperanza y mi refugio en todas mis necesidades Y mi apoyo en todos los insabores de mi vida Asísteme especialmente en la hora de mi muerte Y hazme digno de entrar a la patria de los justos Amén Por ellos Protege sin cesar, Señor, a tu familia Que celebra con gozo La soberanidad de San José Y ya que la alimentaste de los bienes de tu altar Defiéndela siempre con su protección Y conserva en ella los dones que son bondad Que tú le concedes Por Jesucristo nuestro Señor Amén Padre de infinita misericordia Por interacción de San José Colocamos en tus manos a nuestros hermanos difuntos Especialmente a tu siervo Santiago Barrios Para que con él disfruten las alegrías de tu reino celestial Por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Dale, Señor, el descanso eterno Dale, Señor, el descanso eterno Dale, Señor, el descanso eterno Nuestro hermano Santiago Y todos los seres difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Amén El Señor esté con vosotros Con tu último Espíritu Padre celestial Que suscistaste a San José Con ejemplo de varón De esposo y de padre Por su intercesión Ayudan a ser constructores del mundo nuevo Para el cual enviaste a tu Hijo ante nosotros Amén Amén Hijo único de Dios Que aceptaste la obediencia a San José Como tu Padre en la tierra Enseñanos a su obedientes al Padre celestial Para que un día disfrutemos Tu salvación En la gloria celestial Amén Amén Espíritu Santo de Dios Que iluminaste a San José Para que aceptara A Jesús Y a tu Madre Santísima Como su Hijo y Esposa Ayúdanos también a aceptarlos a ellos En el camino hacia ti Amén Que podamos disfrutar las alegrías eternas Amén Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompaña siempre Amén Amén Permanezcamos En la paz del Señor Gracias a Dios En el corazón de Jesús y de María Y con el patrocinio de San José Alegría y felicidad En todos los hogares Y una feliz noche para todos Gracias 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 por su compañía Y a todos los que se consagraron No hay a San José Que pudieron participar de esta Eucaristía Entonces queridos hermanos Estamos para el servicio Aquí que este querido hermano Carlos Alberto Maravilloso Servidor del Señor Lo siga también orientando Y acompañando En este caminar Bajo el patrocinio de San José Alegría y felicidad para todos Que San José Nos proteja Todos A todos A todos Gracias a todos por participar Y seguimos en oración Viendole a San José Por nuestra parte Por todos los países del mundo Un abrazo a todos Que los bendiga Gracias 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 Gracias